Con la realización de los encuentros preparatorios en 18 territorios indígenas, avanza el proceso de consulta de la política pública para los pueblos indígenas. El proceso, enmarcado en el Mecanismo General de Consulta de Pueblos Indígenas vigente desde el 2018, está a cargo de la Unidad Técnica de Consulta Indígena del Ministerio de Justicia y Paz, el Viceministerio de Vicepresidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Social, y es apoyado por la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, que además funge como garante del proceso. Esta etapa de visitas a los territorios pretende construir con cada uno de ellos un plan de consulta. En septiembre, en la región brunca se visitaron los territorios Contebúrica, Altos de San Antonio, Abrojo, Montezuma y Cotobrus. Durante octubre, los encuentros continuaron en Reycurré, Boruca, Cabagra, Ujarrás, Térraba y Salitre. La consulta previa involucra un proceso participativo de intercambio de información para facilitar el diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Dentro de los aspectos importantes que han marcado el proceso de la promoción de la paridad de quénero durante las sesiones, el cumplimiento de estrictos protocolos en atención de la pandemia por COVID-19, pero además asegurando un proceso acorde a los estándares internacionales de derechos humanos de la población indígena. En el 2018, el Gobierno de Costa Rica emitió la Directive 017-MP-MJP para el sector público, con el objeto de comenzar el proceso de construcción participativa e intercultural de la política pública para los pueblos indígenas 2019-2024. Posteriormente, de acuerdo con el decreto, se formuló el Borrador de la Política Pública para los Pueblos Indígenas, con el objetivo de orientar las acciones estatales en beneficio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. La elaboración de este borrador se realizó mediante un proceso conjunto entre representantes de comunidades indígenas y autoridades del gobierno costarricense, buscando garantizar y proteger los derechos de sus pueblos de acuerdo con lo expresado en diferentes convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica. Una vez finalizados los encuentros preparatorios, se procederá a continuar con la etapa de intercambio de información, donde se expondrá el Borrador de Política Pública para análisis por parte de las personas indígenas y se negociará finalmente en consenso el documento final.